El corregimiento de Atanques al norte de Valludupar tendrá sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. Todo esto para fortalecer las fuentes hídricas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En Atanques, la ministra de Vivienda Catalina Verasco, en compañía de la directora de Fonbisocial Sandra Cugia, y la gobernadora del departamento del Cesar Elvia Milena San Juan Dávila, confirmaron la construcción del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, con una inversión de 42 mil millones de pesos que será financiada por el ministerio. Quiero darles un mensaje del presidente Petro. El presidente Petro nos ha dicho a todos los que hacemos parte del gobierno que no hay nada más importante que los pueblos indígenas, que las comunidades ancestrales, y estamos felices aquí con el pueblo Cancuamo, conociéndolos, saludándolos, pero también trayendo buenas noticias. El gobierno del presidente Petro ha decidido hacer una inversión para el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de este corregimiento de Atanques. y estamos felices de poder compartir con ustedes esta gran noticia. Querida gobernadora, gracias por recibirnos en tu territorio. Querido representarte, Carlos Felipe, diputado, y por supuesto, a las autoridades de esta comunidad, que nos han abierto sus corazones, sus brazos, para poder estar aquí presentes con su permiso y con su invitación. Estoy feliz de tener una buena noticia para el pueblo de Atanques, una buena noticia para el pueblo Cancuamo. Yo venía caminando y veía las aguas sucias, corriendo por las calles, y eso no puede suceder. Aguas que contaminan los ríos, aguas que contaminan las quebradas, y el presidente Petro nos ha dicho que el agua es el centro de la vida y que nosotros tenemos que acompañar a nuestros queridos pueblos ancestrales. Así que vendré pronto con la mochila terminada. Finalmente, la gobernadora Elvia Milena San Juan ratificó la construcción de un escenario polideportivo en Atanques para el disfrute de niños, niñas y jóvenes, y población en general. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.